No era un día normal en Montevideo. Tengo la teoría de que este viento caluroso en pleno invierno saca lo peor de las personas. Este era uno de esos días en que las mujeres miden las gargantas de sus maridos y cada discusión de bar termina en pelea. Las calles se oscurecían con algo más que noche. Todos estaban alterados, menos yo. A mí esta noche me tocaba ser víctima. Me encontraba en un bar de los baratos porque andaba sin plata. Al menos no para gastar en comida. De cualquier forma la velada habría salido mal. Y en uno más caro hubiera salido peor. Seguro. A Clara le había afectado el viento. Podría intuir que iba a terminar toda esa noche. Un trabajo, algo que hacer. No sé cuánto tiempo más pensás que te va a durar esta jodita. Esta vida que estás llevando. No entiendo. No sé. Pero yo... Ya está. No te sigo más el viaje. ¿Te das cuenta que ni siquiera me estás escuchando en este momento? Ya está. Yo así no puedo. No sé. Ayudate, rescatate o... No sé. Clara, pará. ¿Qué? Dejame en tu parte un plan de café. Quedate con el cambio. Suerte. Senti, denme una cerveza. ¿Se te complicó ahí? Viste como es. Sí. Hay que bancarte a vos, ¿eh? Sí. Yo soy complicado, loco. Pero esta mina está pasada. Alguna cosita le darás para que quede así de loca, ¿no? Yo no le doy nada que ella no quiera. Sí. Yo soy complicado, loco. ¿Me das a la cerveza? ¿Eh? Estoy apurado. Cierto que sabe. No le doy nada. Buenas noches. Estoy buscando una mujer, caballero. Una mujer hermosa. Pero negro, lacio, largo. Es muy blanca. Lleva un vestido de seda verde y un abrigo. Y tiene un tocado con una flor en su cabeza. ¿La ha visto usted? No, yo estoy acá de las tres y media de la tarde. ¿No ha visto a nadie? No, no vi a nadie, caballero, con esa discusión. Bueno, sírvame un whisky, entonces. Sírvase. Deja. Serviste el cambio. Gracias. ¡Gracias! ¡Yo volé! ¡De acuerdo! Pará, 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 Juan. No lo toques. Jamás a mí. Policías, claro. Los disparos atraen policías. Tenía que ser rápido. ¡Qué rápido! Después se quejan de la policía. Ahí, dale. Entró pero no salió. El trabajo limpio, directo al pecho. Ya no hay nada que hacer con este muchacho. Dale. ¿A los championes? ¡Abalá! Vení y revisa este que yo voy a empezar con las preguntas. Dale. Oficial. Está limpio este. Nada de nada. Bueno, que más nada, sigamos. ¿Tienes cédula, caballero? Tengo. No se hagan graciosos y démela. Juan Gonet. Eso es lo que ellos dicen. ¿Te dicen quiénes? Ya saben, sistema. Los que hacen la cédula. Mariano Zuccotti, oficial de policía. Eso es lo que ellos dicen. Bueno, a ver, cuénteme. ¿Qué pasó acá? Yo lo sé. Mataron una persona. Vamos a tener que empezar con las preguntas, ¿eh? Bien. Tengo que ir a la comisaría. No es necesario. Vamos acá arriba. Bien. Después de usted. Todavía está muy raro, ¿eh? Sí. Pero yo tengo una teoría. ¿Querés que te la cuente? Bueno. Este hombre, Waldo, aunque todavía no sepamos si se llama así, iba a encontrarse con esta mujer en el bar, ¿no? Puede ser. Esa descripción era demasiado exacta. Demasiado minuciosa. Mi teoría es que ese hombre y esa mujer ya se habían visto un rato antes. Por lo menos después del mediodía. ¿Sabés por qué? ¿Por qué? Porque una mujer refinada no va a soportar tanto calor con la misma ropa de la mañana. Bien. Muy bien. Una reflexión digna de Raymond Chandler. Bueno. Para hacerlo, Holmes. ¿Y si ella le dijo cómo iba a estar vestida? ¿Porque era una cita a ciegas? No era una cita. ¿Quién va a ser tan pesimista de dejar el auto prendido afuera por las dudas? No era una cita. Eso tiene sentido, pero... ¿Entonces quién es el asesino? Eso no lo sé. Pero sí puedo decirles que para mí no fue pensado. Me suena más a un ajuste de cuentas... espontáneo. ¿También tiene sentido? No. Lo cierto es que no. Bueno. No va a ser la primera cosa rara que pasa en esta ciudad, ¿no? Debe ser el clima. Todo esto me sonaba raro, la verdad. Capaz Clara tenía razón. Tenía que ser más precavido. Mis grandes planes para el futuro no podían arruinarse por una estadía en la cárcel. Siempre supe que iba a ser temporal. Como prueba de mi fe iba a dejar el negocio. Pero primero tenía que asegurarme de algo. Disculpá, ¿no tenés fuego? Sí. ¿Querés venir acá que me lo siento? Sí. ¿Sí? Gracias. ¿Vos vivís acá? Sí. Esa es lo que ellos dicen. Ah. Estoy esperando a alguien. Quedamos a encontrarnos en el bar y no sé qué pasó. Que está lleno de milicos, ¿viste? Sí, es que... Vos no podés estar vestida así con esta ropa acá. ¿Ah, no? ¿Y por qué? Te está buscando la policía. ¿A mí? Sí. ¿Me dejas pasar? ¿Me dejas pasar? Digo, vos vivís acá. Es que... ¿Me dejas subir y te explico todo? Por favor. Sí. Por favor. Permiso. Gracias. Qué lindo adepto de tener. Gracias. ¿Te gusta la música? Sí, obvio. ¿Vos no? Claro. ¿Querés poner alguna? No. Música no. No porque si no, no te cuento. Oh, ok. Empiezo a contarte yo y... ¿Me contás? ¿Me podés sentar? Sí, obvio. No, ¿estás si fumó acá? Sí, en realidad sí porque estoy intentando dejar de fumar. Empiezo. Estoy en el bar y llega un hombre rarísimo. No sé si es tu novio que anda... No. No tengo novio yo. ¿No tenés nada de tomar que refrescerme? Sí. Agarra de la ladera o de aquella repisa, lo que quieras. Ah, ok. Bueno, ¿y entonces qué pasó? Nada, Dani, entonces este tipo llega y pregunta por una mujer muy hermosa. De pelo largo y vestido verde. Ah, así que te parezco hermosa. Sí, supongo. Igual te reconocí con el vestido verde. Elegante, ¿no? Me lo regaló mi marido para nuestro aniversario. Pensé que me habías dicho que no tenías novio. No, es lo mismo. Ya nos separamos. Bueno, ¿cómo sea? Saca con otra ahora. Está bien. En el bar había un borracho que se levantó y le pegó un tiro. Y lo llamó Waldo. ¿Te suena? Obviamente yo también tenía alguien más. Y me regaló un collar. ¿Este cuando es tu amante? No, 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 qué asco. Ese tipo trabajaba para nosotros. Se enteró de mi relación y quiso chantajearme. ¿Te quiso chantajear? ¿Con qué? Con mi collar de perlas. Hoy iba a pagarle 5.000 dólares por él. ¿5.000 dólares? Sí. ¿No viste si lo tenía encima? No, no. Encima no. Vi cuando lo revisaba y no tenía nada. Ese tipo vivía en el apartamento de arriba. ¿Acá? ¿Arriba? De vecino tuyo. No sé, me parece que si vos subís, lo buscás, lo traes, yo me quedo con el collar de perlas, vos te quedás con la plata. ¿No? Con los 5.000. ¿No te parece? Sí, sí, está bien, se hace. Acá arriba. Te espero acá. Bien. Socia. No había ningún collar de perlas, pero si querés dejás una propina. Dejate abajo de la cama y también en el medio. Acá tengo tus perlas. Fuimos a tu casa para hacerte firmar la declaración como testigo. ¿Y a qué no sabés quién nos abrió la puerta? Una mujer involucrada en el asesinato del bar. ¿En dónde conocés a esa mujer? La acabo de conocer como ustedes querían. ¿No? Cuánta pavada dice la gente joven, eh. Che, ¿por qué no le aflojás un poquitito a la droga? Te está haciendo mal a la cabecita. Pero mirá que eso no fue todo. Nos tomamos la molestia de ir a buscar el arma homicida. ¿Y a qué no sabés con qué nos topamos? ¿Cómo fue que la llamaste vos? Perlas. Esos no son drogas, oficial. Esperá que eso lo diga al examen toxicológico. Gracias, Miriam. ¿Sabés qué? Hay algo que no me cierro. ¿Por qué un operativo tan raro? ¿No pudieron conseguir una orden? Me llamaban, yo venía. No tenés pruebas. Zavala, toxicológico. Gracias. A ver, a ver. Analgésicos. Analgésicos. ¿Vos me estás jodiendo, pendejo? No. Analgésicos. Me duele la cabeza, sufro de migrañas. Arrancá, arrancá. Arrancá, arrancá. Chao. No me considero un criminal. Hay una demanda, y yo solo intento ganarme la vida. Tengo cosas importantes en que pensar, y no me imagino encerrado ocho horas en una oficina. No todos entienden mi forma de ver las cosas, claro. Me ha costado amores, amigos, trabajos. Pero me consuelo con que tengo objetivos demasiado grandes para este mundo. Ojalá me llevaran los años. Me ha costado amores de la vida. Ch reforma en las zonas. No estoy en contra de la vida. No hay algo que tienes que hacer. Necesito hacer crecer el gran marido. Me lo he leído. No hay algo que tienes que hacer ahora. Me lo he leído. Me lo he leído. Me he leído. Me lo he leído. Me lo he leído. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.